Saludos a todos en este día. Soy Álvaro, siervo de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios. Hoy en este día quisiera compartir con ustedes en el libro de San Mateo capítulo 24. Es algo que se ha estado hablando ya por mucho tiempo en el pasado, pero hoy en estos momentos, en estos tiempos donde estamos pasando este tiempo difícil, este tiempo de plaga, este tiempo del COVID-19, este tiempo del coronavirus, muchas personas se encuentran con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Pero estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo son cosas que han sido profetizadas hace mucho tiempo y fueron habladas por nuestro Señor Jesucristo en la Palabra de Dios, en San Mateo capítulo 24. Vamos a empezar aquí en el verso 3, San Mateo capítulo 24. Empezando en el verso 3, nos dice la Palabra de Dios. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Muchas personas en estos días han estado preguntando, ¿será esto el fin? ¿El fin del mundo? ¿El fin del siglo? Han habido personajes bíblicos, personas que vivieron en el tiempo de los profetas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que preguntaban estas cosas. ¿Cuándo será el fin? ¿Qué será del fin? ¿Cuáles serán las señales? Y los discípulos le preguntaron a Jesús, nuestro Señor y Salvador, en privado, ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mira que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Estas cosas se están viendo alrededor del mundo, que hay muchas personas que se están haciendo pasar por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero sabiendo las Escrituras, sabemos que están engañando a mucha gente. Y la razón que muchos están siendo engañados es porque no leen la Palabra de Dios. En este tiempo que estamos viviendo ahorita, que es tiempo de que la gente debe de quedarse en su casa, ahorita es el tiempo de estar escudriñando la Palabra de Dios, buscando a Dios mientras puede ser hallado. La Palabra de Dios dice que Jesucristo va a regresar. Él mismo dijo que iba a regresar. Los ángeles del cielo dijeron que Él iba a regresar. Imagínense si Jesucristo hubiera regresado el mes pasado. ¿A cuántos no hubiera agarrado por sorpresa? Que no estaban listos para la venida de Jesús. Y esto se está predicando o se ha estado predicando por mucho tiempo. Y muchos todavía se burlan. ¿Dónde está Jesús? Mis abuelos decían que iba a venir. Muchas personas del pasado dijeron que iba a venir. Pero imagínense si hubiera venido el mes pasado, en marzo 2020, estuvieran listos para su venida. ¿Dónde estuvieran ahorita? La Palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces no han sido invitados? ¿A la casa de Dios? ¿A la iglesia? Te invito a la iglesia, vamos. No, ahorita no estoy muy ocupado. Estoy trabajando. Estoy haciendo tanta cosa. Te invito a tener un estudio bíblico. No, ahorita no. No tengo tiempo. Te invito a que vayamos a una oración para que oremos por ti, por tu familia. No, yo no necesito eso. Otros necesitan, pero yo no. La Palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay ningún justo ni aún una persona que sea justo. Todos necesitamos a Dios. Nos dice la Palabra de Dios que Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos los que lo recibieron. Una cosa es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero es otra cosa de recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Como nuestro Señor y Salvador. Que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida para ser salvos, para recibir la salvación de Dios. La Palabra de Dios nos dice en Romanos que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para la salvación. Muchas personas han creído en Dios toda la vida, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Siguen pecando. Nunca han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero la Palabra de Dios nos dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Nos dice aquí en el verso 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos, no se dejen engañar. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. El verso 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Escuchen esto una vez más, el verso 13 de San Mateo capítulo 24, verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios se está predicando en todas partes. En todas las naciones, en todo el lenguaje. Y cuando suceda esto que se predica la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, entonces vendrá el fin. Pero la palabra de Dios también nos dice aquí en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo dice, Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristeiscaz, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Jesucristo va a venir de la misma manera que se fue. Vino a esta tierra Jesucristo, murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, pero de esa misma manera va a venir otra vez. Y dice que entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Jesucristo va a regresar. La palabra de Dios dice que Jesucristo viene pronto. Jesucristo. Una escritura más por hoy. Aquí termino. Aquí nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 22 verso Dios también me dijo no sellas, no sellas las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Que el justo siga siendo injusti, que el injusto siga siendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandiente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven, el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Verso 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Amén.